¿Qué pasó el taxista? ¿Qué pasó? Este taxista es acusado de haber intentado violar a su pasajera. Esta es la declaración de Cristel Pachas Rojas ante la policía. Aún asustada, detalla los minutos de terror que vivió al sentirse adormecida por un spray. En el instante que seguíamos avanzando, yo sentí un vuelco como si fuera algo en el estómago y de pronto, al instante, sentí que mis piernas se me adormecían. ¡Qué raro! Dije, me siento raro, pero no hablaba como el chofer. Seguía calladita. Cuando de pronto le digo, voy a bajar la luna, porque siento que me estoy ahogando así. Cuando yo hablo, siento que mi lengua está adormecida. En ese instante, he querido abrir la puerta con fuerza, con fuerza, y el señor la había echado seguro. Fueron otros conductores quienes se percataron de lo que ocurría y le bloquearon el pase a Hernán Fernández Quispe, de 48 años, en la avenida 3 de Octubre, en San Juan del Urigancho, y pidieron apoyo policial. Acá en la misma comisaría, la policía, al momento de hacer el registro vehicular, encuentra varios letreros de colectivo. Encima de eso encontró preservativo, ha encontrado lubricantes, que usted sabe que eso se utiliza solamente para una relación sexual, ¿no?, obligada, se puede decir. Bueno, y ya pues esperemos que las autoridades determinen esto, y esto no puede quedar así. Hasta la comisaría de Piedraliza llegaron familiares de Hernán Fernández. Su esposa asegura que se trata de un error. Se imagina todo el daño que le están haciendo. Yo tengo dos hijos menores, mi hija está en la universidad, están estudiando, y él recién ha terminado hace poco la carrera. ¿Qué hombre que está haciendo tonterías va a poder terminar una carrera, va a poder estar en familia? No toma, no fuma, no tiene vicios. Ya se inició con las investigaciones, y los resultados del médico legista determinarán si la mujer fue intoxicada o no por alguna sustancia. Está mal grado, sientes adelante, entonces me asumo adelante porque estaba con la hora de llegar a mi casa. Muchas gracias.